¿Qué hay ticses? Suicide97, bueno esta vez vamos a descargar el FL Studio y el Autotune para el Adobe Audition 3, bueno esta vez va a ser el 3 Bueno lo único que tenemos que hacer para descargarlo es irnos abajo en la descripción del video y ver el link de FL Studio, les va a aparecer esta página, le dan a HeadDistTorrent Después ya instalado el uTorrent que también se los dejo en la descripción del video, recuerden que yo trabajo mucho con uTorrent y va a ser por la descarga por uTorrent Aunque sea la mínima, pues lo mínimo son creo 200 GB de megas, si 243 MB Entonces aquí ya instalado el uTorrent les aparecerá esta ventana que si desean descargarlo a ustedes les va a aparecer diferente y aquí ya lo descargué Le va a aparecer aquí un recuadro donde lo desean guardarlo y demás Ya ustedes le dan que si y se empezará a descargar la descarga dura alrededor de 9 minutos y es sencillísimo Bueno el Autotune se los dejo también en la descripción del video aunque debo permitirte que la verdad el link no es totalmente mío Lo tomé así, me lo encontréis por donde estaba buscando y bueno y aquí ustedes le dan download, lo guardan en el escritorio y listo Este se lo va a descargar porque no lo ha descargado Y voy a tardar 3 minutos mientras vamos instalando el FL Studio Bueno aquí el FL Studio yo lo dejé en el escritorio y también les dejaré un buen tutorial para aprender a usarlo Y que es, para que sirve y como usarlo Que es, tutorial como funciona, que es y como se usa el FL Studio parte 1 por DJ Psycho Bueno este es un buen tutorial que también se los dejaré en la descripción del video Bueno prosigamos, entramos a la carpeta que dice FL Studio 10 Después de esto vamos a Setup Y damos doble clic a donde dice FL Studio Vamos a leer esta ventanita y si tenemos un Windows 7 ustedes le dan que si Aquí vamos a empezar la instalación y damos Next Aquí se pone de acuerdo que están de acuerdo con la licencia Y damos Next Y seguimos y damos Next Next Y Next Aquí vamos a, aquí acepto No, 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 no No, no, no quieren instalar ni TORPAD FR Damos Install Y aquí pauso el video para que no se les haga tan algo Bueno, aquí terminan la instalación del FL Studio Aparece la instalación de ISO 4AL Vamos a aceptar Y Next Next, Next Y listo Y aquí terminan la instalación Por lo pronto tenemos el demo versión Ahorita lo vamos a aparecear Bueno, vamos a cerrar Ahora Ahora vamos a pasar a craquearlo Vamos a crack y le damos doble clic a FL Studios 10 crack pool Prop گ No 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 Y listo Ahí vemos el FELL Studio Y lo tenemos activado Y aquí empiezan a trabajar Para lo que no necesiten Bueno ahora vamos al Autotune No Vamos al Autotune Bueno Listo ya lo tengo aquí El Antares Autotune Evo VST Vamos a descargarlo Descargarlo es comprimirlo Bueno Aquí en la carpeta entramos Damos Autotune Evo VST PC Volumen 6.9 Damos doble clic Damos que si Next 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 Bueno Instal Y esperamos Paso el video 7 minutos Bueno aquí ya aparece terminada Y damos continue Y listo No del todo No del todo Ah ok Voy a instalar un driver De 32 Bueno esperar de nuevo Bueno ya está todo Ya se acaba la instalación De por 32 bytes Ahora procedemos a craquearlo Entramos a la carpeta crack Copiamos el archivo Inicio Equipo Disco local C Bueno en mi caso es el C Shows de programa Y hasta donde diga VST Plugins Algo así Vamos a ver VST Plugins Clic derecho Pegar Copiar Y reemplazar Continuar Esperamos Listo Cerramos 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 Entramos a nuestro Adobe Audition Damos en efectos Efectos Después Damos a Administrador de Plugins VST Bueno aquí Antes vamos a agregar Directorio VST Vamos a agregar Vamos a Equipo A disco local C Vamos a Shows de programa Vamos a VST 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 Plugins Damos Aceptar Seleccionamos Aceptar Aceptar Sí Y listo Aquí Seleccionamos El Autotune Evo VST DLL Damos a Aceptar Aquí a mi No me lo leyó Porque No tengo Activado El Driver De audio Ahorita lo tengo Algo Desconfigurado Y Pues Ha sido todo A ustedes Que utilizan El Ado Audition Por defecto A los que Ustedes tienen El Ado Audition Bien Este Ustedes nada más Le dan Administrador de Plugins VST Y les debe aparecer Si no les aparece Le dan agregar O eliminar Directorio VST Y agregar Y buscan El VST Plugins En Program Files Y lo agregan Aceptar aquí Y todo eso Y todo lo que Pasa ahorita Y listo A mi no me lo agregó Porque Tengo el audio Un poco Desconfigurado Y Esto sería todo Y Sin más Les gustaría que me den Me gusta Suscríbanse Y No más Hasta luego ¡Gracias!